¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Vamos para ahí, estoy ya... Estaba subiendo todos los jugadores otra vez más. No me ha apetecido al final hacer un directo en el día de hoy, así que grabo tres vídeos hoy también. Así que nada chavales, vamos a pasar al primer partido de eliminatoria de la Europa League. A ver si conseguimos la victoria. Creo que es el Salke 04 contra el que me enfrento. Y fijaros en Piatek. Piatek. 34 partidos ha jugado, 34 goles ha metido. Espectacular este jugador. Nosotros jugamos con el equipo titular. Vamos a ver qué tal se nos da en el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a quitar el sonidito de la música y vamos a pasar al partidito. Ese 0-4, yo creo que es Salke 04, aunque aparezca otro. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Primera opción para nosotros. Va Ceballos con el balón. ¿Por qué tira Ceballos? Este debería ser Oscar Rodríguez, ¿no? Ceballos se va fuera. Vamos a revisar eso porque creo que debería ser efectivamente Oscar Rodríguez. No es que las tire muchísimo mejor, pero lo tira mejor. Así que vamos allá. Oscar Rodríguez ahora sí que sí. Va a meter el primer golito del partido. No, no metemos el primer gol del partido. Valle Central, el 26 suyo. Creo que es el 26. Ojito, ¿eh? Qué tamaño de chaval. Piatek, no toques el balón, ¿vale? Piatek, tú tranquilito en la delantera, pero no me fastidies. El Valencia va perdiendo, va ganando la Lazio. El Inter de Milán, el Bayern. ¿Será Bayern Leverkusen o será Bayern normal? Vale, eh, McKinney, 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 McKinney. Sacarla de ahí, sacarla de ahí, sacarla de ahí. ¡Uf, alarguero! Sacarla de ahí, Firpo, sacarla de ahí. Vamos, que le cae a Omar. Omar para Asensio. Se la puede dar a Asensio Beltrán. Era un pas ahí muy bueno. Turán, Turán. Helsel Kircheng. Vale, 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 vale. Para Zinedine. No, Zinedine no. No, Luka, Zidane. No sé por qué me voy a Zinedine. Ya es la segunda vez que lo digo hoy en el vídeo anterior. Creo que ya lo he dicho. O en el anterior, no me acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, 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 no. No te quedes solo. Menos mal. La madre que me parió. Vamos a ver, Firpo. La saca en cortito. Vale, para el descanso. Pensé que sería en el 47, como siempre. No hemos tenido ocasión, ¿eh? Realmente no hemos tenido nosotros ahí ocasión. Turán. Vuelven a tirar ellos. Vuelven a dar un golpe sobre la mesa. No, al palo, ¿eh? Al palo. Al palo. Uf. Se están acercando ellos. No estamos teniendo... Buena... Buen movimiento arriba. No sé si meter a... A Jobbik, ¿eh? Creo que voy a meter a Jobbik. Vamos a pausar un momento. Vamos a analizar el cansancio de los jugadores. Omar está bien. Omar está bien. Quizás el que peor está jugando, pero... No sé, ¿eh? De suplentes es que tampoco tengo a Sensi, pero... Podría meter a Sensi por Ceballos. A ver si hacemos un algo. Vamos a meter a Sensi por Ceballos o por Rodríguez. Vamos a meterlo por Rodríguez. Vamos a meterlo por Rodríguez. Vamos a darle ahí. Y a ver quién tira ahora las faltas. Tira a Sensi, pero claro. Va a ser Asensio. Asensio, querido. Tírame las faltas ahí. Vamos. Hace una buena labor. Y mete algún golito. No es mal resultado. Un 0-0. Si ganamos el partido de vuelta, no es mal resultado. Asensio. Vamos ahí, Asensio. Vamos ahí, Asensio. La centra. No. La... Despeja el portero. Le cae a... Díaz. Omar. ¡Omar! Chuta afuera. Pensé que había entrado. Tuve que reconfirmarlo en el letrero de abajo que no habíamos metido. Campillo. Campillo para Asensio. Asensio para Ceballos. Ceballos no. Vamos allá. La coge Firpo. No. Se la lleva Kavak. Hoy, minuto 74. Tuvimos allí una muy buena opción. Voy a mantener este equipo hasta el final del partido. Turán. Libre directo. Bastante lejitos, eh. Como me la líes aquí. ¡Uy, uy, 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 uy! Omar. 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 Solo ante el portero. Omar. Solo ante el portero, por favor. Solo ante el portero. ¡Golito de Omar! ¡Golito de Omar! ¡Vamos ahí! Golito de Omar. Que la roba muy bien para terminar el partido. Dime que sí. Dime que sí que terminamos el partido. Dime que sí. Dime que sí. Minuto 88. No metáis gol vosotros. No metáis gol vosotros. ¡No! Gol de Turán. Que ha tirado. Chopocientas faltas. La cagó. Y se redime. Cago en la mar. Qué bien nos venía. Qué bien nos venía esto, tío. Minuto 94. Va a pitar el final del partido. Pasa el balón. Qué pena que nos pudimos haber llevado partidito. Nos lo pudimos haber llevado. Pero no quiso ser. No quiso ser esto. Así que... Nada. Vamos a darle a continuar. Creo que el siguiente partido es contra el Levante y el siguiente Valencia. Ojo. Que se viene partidito complicado. Entrenamiento lesionado. No me lo puedo creer. Vieira. Encima que te he vendido te lesionas. Claramente... Me voy a quedar con Lukita Zidane. Vale. Ha sido una grandísima apuesta por mi parte. Puede mejorar un poquito más. Parece que se ha estancado un poquito. Hay que reconocerlo, que se ha estancado. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos queda un día para el entrenamiento. Se ha estancado. Vienen jugadores buenos por detrás. Gana el Madrid. Gana el Barcelona. Pierde el Villarreal. Gana el Atlético de Madrid. Y... Vamos a... Darlo todo aquí. Vamos a darlo todo. ¿Cómo está mi equipo? Mi equipo está bien. Quizá Omar está ahí un poco cojeando. Igual que Odrio Zola. Serán los cambios del día de hoy. Ya está Mayoral recuperado. Vamos a quitar a Martínez. Así que Mayoral de suplente. Aunque no esté muy bien del todo. Tenemos a Martín. Y a Cuesta. Bueno, Cuesta puede jugar del lateral. Yo creo que Cuesta puede jugar del lateral. Vamos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Me da mala espina el Levante. Me da mala espina el Levante. La verdad, no os lo voy a negar. Luquita Zidane sube ahí su valoración. Omar también. Su popularidad, más bien. Y... Oye, no tiene mal equipo. Tiene una buena media este Levante. Nos lo puede hacer sufrir. Nos puede hacer sufrir. Vamos a ver qué pasa. Minuto uno. Frutos. De frutos. Parece que nos la quiere liar. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no. A ver, a ver. Que esto no ha terminado. No cantemos como que nos hemos librado. Bien, 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 bien. Ceballitos. No, ceballos. Sácala de ahí. Oye, 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 oye. Oye. Me da mala espina el Levante. Buf. Qué mala espina me da el Levante. Odriozola. A ver, Rodríguez. Odriozola. La pasamos para el centro. A Campillo. Campillo sigue abriendo la banda para Firpo. Firpo para Campillo de nuevo. Campillo avanza. La tiene Asensio. Y golazo de Asensio. Qué zurdazo. Ha metido Asensio. Para ponernos por delante. Y ponernos de terceros. Es imposible ganar la liga en este caso. Estamos a 11 puntos del Atlético de Madrid. Con 31 partidos. Nos quedan tan solo 7 partidos por delante. A ver si nos podemos redimir. Ya que no conseguimos la liga. Conseguir el título de Europa. Vamos a ver. Omar, te la juegas tú solo. Asensio. Asensio. Y golazo de Asensio. Vaya jugadita de Omar. Que se la quería él. La quería para él solo. Pero al final fue generoso. Se la dio al que está luchando por el pichichi. Marco Asensio. Dos golitos en su haber. Vamos a ver. No están jugando muy bien mis centrales. Será porque no ha tenido muy buena. Mucha participación. Dos tiros que hemos hecho. Dos tiros de gol. Ha sido por dentro. Minuto 37. Podemos. A ver. Podemos tener otro. Podemos tener otro. Asensio avanza. Asensio avanza. Se queda solo. Se queda solo. Nadie le sale. Y hat-trick. Hat-trick. De nuestro querido Marco Asensio. Tres golitos. Que se lleva el Levante. Para el descanso. Tres tiros. Tres goles. ¿Qué me estáis contando? De Asensio. ¿Ha sido buen fichaje? ¿O no ha sido buen fichaje? ¿Eh? Yo creo que va a ser el MVP de la liga. Pero sin duda. Tiene una media de nueve de valoraciones. Yo no hago trampas con las valoraciones. Ha sido él solito. Y a ver qué está pasando. A ver qué está pasando, chicos. Ojito. Vamos a pausar. Campillo está cansado. Campillo. Y Firpo. Y Odriozola. Díaz también. Pero tengo menos recambio. De los laterales. Firpo. Odriozola. Y Campillo. Ahí estamos. Ahí estamos. Hemos cambiado un poquito la disposición táctica. Pero es que... Sensi defensivo no es. Precisamente. Porque es media punta. Pozo. Pozo va a tirar. Nos la va a liar. Nos la va a liar. Pozo. Minuto 70. ¡No! ¡Lukita! ¡Lukita! ¡Manos de mantequilla! ¡Lukita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! En el minuto 70... Nos viene Luquita Zidane. ¡Manos de mantequilla! Luquita Zidane. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale. Entra León. No sé si es Pedro León. No. Es ese León. Así que no es Pedro León. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a... ¡Ostras! ¡Armer es enorme! ¡Fijaros cómo es Armer! ¡No me había fijado! ¿Lo había sacado otro partido? ¡Por favor! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¿Cómo es Armer? ¿Cómo es Armer de grande? Armer. ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo entrar a la ficha de Armer? Armer. Armer. ¡2 metros 50! ¿Pero cómo ponen 2 metros 50 de jugador? 2 metros 50. El jugador más grande que puede haber en cualquier lado. Una persona que juegue al fútbol de 2 metros 50. ¡Buah! ¡Buah! Pero vaya... Vaya fumada se han metido los del Soccer Manager. Vaya fumada que se han metido, chicos. Bueno, 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 bueno. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que hayáis flipado igual que yo con un tío de 2 metros 50. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!